Y hablemos también a propósito de eso, de lo que charlábamos fuera de cámara, que es tu memoria televisiva, que se manifestó desde tu más tierna infancia. Sí, yo nací en el 80 y me acuerdo mucho de toda la tele esa década. La tele de ahora, y la podemos circunscribir en la materia que te ocupa, los juegos de entretenimiento con premios, ¿es mejor que la de antes? Yo creo que así como los músicos para hacer un disco van a los Beatles, van a los clásicos, yo voy a los clásicos cuando quiero hacer tele de hoy. Por eso me gusta por ahí engancharme en YouTube y más allá de que tengo recuerdos muy vividos realmente. Yo me acuerdo de Héctor Larrea perfectamente bien, de 6 para triunfar, me acuerdo de la primera etapa de Feliz Domingo, me acuerdo de Tate Show de Leonardo Simons, me acuerdo de Finalísima en el viejo Canal 9, me acuerdo de Olmedo, me acuerdo de las Gatitas de Porcel. Yo tenía como una especie de recurso medio engañoso que teníamos una mesa donde somos cinco hermanos, nosotros varones. ¿Cinco varones? Sí, cinco varones y todos comíamos en esta mesa que estaba en esta ubicación, una mesa rectangular con la tele acá y casi siempre en la cena estaba la tele prendida, pero siempre estaba la cosa que mientras que cenamos démosle más bola a estar en contacto, pero la tele estaba ahí de fondo. Y me acuerdo que yo después cuando mis viejos iban a dormir, mis hermanos iban a dormir, o si empiezan a levantar la mesa, y mi papá con un café, y mi vieja terminando las cosas, y yo me quedaba como abajo de la mesa y me quedaba viendo programas que en teoría no debería estar viendo. Por ahí mi viejo me veía y me dejaba, pero tenía como ese permiso. Y yo creo que la tele de hoy no es que sea peor, es la tele del 2015, 2016, es otra tele, es una tele... Por eso yo lo que pretendo es no copiar, sino absorber todo eso que es clásico y que es inicial, y ponerlo al servicio de una persona que vive esta época. Entonces yo creo que hoy no tengo un estilo que se parezca a ningún conductor de hoy, pero no porque eso sea una cosa buscada. ¿Ningún conductor de ayer? Yo no creo... de hoy, digo. Sí, me gusta pensar que tengo valores y estructuras similares a los grandes conductores, que para mí sería un honor que así sea, pero no soy yo quien tenga que decirlo. Pero yo no me siento que hoy me parezca mucho a ningún conductor de hoy. Y eso no es que lo digo como una virtud, sino como una característica. Me parece que no es que digo, mirá, tenés cosas de tal, tenés cosas del otro. Me parece que mi búsqueda es bastante personal en ese sentido y que hay mucho de mi reflejo personal. Gracias.